¡Muy buenas a todos! Soy Diri, jugador para Vodafone Giants de Rainbow Six y también soy uno de los profes de la Academy de Vodafone, ¿vale? Entonces, bueno, como hemos estado haciendo estos últimos viernes, hoy vengo a traeros otro consejo para este juego, para el Rainbow Six. Hoy quiero hablaros un poco de algo más específico, también se puede aplicar al resto de mapas, pero es una forma de facilitar los ataques, ¿vale? Bien, esto tiene que ver con los drones, con la fase de drones del principio, ¿vale? Es muy importante que este drone no lo destruyan, porque normalmente lo que tendemos a hacer todos es meter el drone, ir a buscar dónde está el objetivo, ¡ah! Viene un pibe y te lo rompe. No, lo que habría que hacer con los drones es dejarlos en zonas claves para facilitarte luego limpiar y tener información. Por ejemplo, un sitio bueno en este mapa en Oregon sería aquí. ¿Por qué? Porque estás controlando la escalera abajo, siendo... A ver, esto sí, la bomba es abajo, ¿vale? Controla la escalera y sabes cuánto sale y cuánto vuelve por esta escalera. El otro lo dejáis en torre, si juegas con un compañero o si juegas tú solo y ya estaría, tendrías controlado. Entonces, al empezar la ronda tú sabes, han salido tres, ha salido tal personaje, tal, tal y no han vuelto. Entonces ya sabes cuántos hay fuera, cuántos hay dentro. Si jugáis cinco personas, lo ideal sería que dejarais dos o tres controlando zonas de escalera y los otros repartidos en el mapa para saber dónde se han escondido esa gente que ha salido. Por ejemplo, uno de los sitios puede ser por aquí mismo, ¿vale? Lo podéis dejar detrás de esta máquina para controlar si alguien ha ido al pasillo o al fondo. Incluso lo podéis dejar aquí escondido. Eso, ustedes tenéis que usar la imaginación de dónde meten los drones. Intentad no copiarlo tanto los que veis porque al final eso lo sabe todo el mundo de verlo y, bueno, aquí es otro típico y sabría si viene alguien a oficina o mini torre, como le llaméis. Entonces, a la hora de limpiar y atacar, tendríais las cosas mucho más simplificadas porque si no, de la otra forma tendríais que estar metiendo drone de nuevo, buscando por todo el mapa y perderíais un montón, un montón de tiempo. De esta forma lo haríais todo más rápido y sobre todo más seguro. Y bien, chicos, eso sería todo. Ya sabéis, estamos en directo de lunes a jueves en el canal de eSport Vodafone para que si queréis aprender más. Y los viernes estamos con estos trucos. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!